¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos y fríos días aquí en DGSTV, donde yo estaba, amanecimos a cinco grados, hacía un frío tremendo hoy en la mañana, pero miren con todo el ánimo y todo, toda la energía para agarrar calor en este día, que ya está saliendo el sol, por ahí veo un rayito de sol entrar por la ventana. Me da gusto estar con ustedes, soy Joé Armenta y estamos aquí en DGSTV con el colegio Yampiayet, se oyó muy feo, sí, dice la productora Susi que se oyó muy feo, así que toma dos. Y estamos aquí en DGSTV con el colegio Yampiayet Oriente. Bueno, vamos a agarrar confianza, ustedes no se preocupen, les digo es por el frío, por el frío que sea cinco grados, les digo, y ellos viven por mi rancho, entonces, por eso están así, por eso están así. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de esos temas que, hablado por los expertos, porque son los chicos los que ya están inmersos en estas culturas urbanas que salen a cada rato y que decimos es que es hasta la generación X, que es la generación tal, y solamente ellos ya están, son los que están haciendo precisamente estas nuevas tribus, estas nuevas generaciones, vamos a hablar de las tribus urbanas. Y les cedo los micrófonos al colegio y al maestro, al maestro Marco Antonio, así que bienvenido chicos, los micrófonos son todos suyos. Bueno, gracias por el recibimiento, como bien lo dijiste, vamos a hablar sobre las tribus urbanas. Este término de tribus urbanas lo aporta un sociólogo francés que se llama Michel Maffesoli, en un libro que se llama La era de las tribus, aparecido en 1990. El autor aborda básicamente que en la segunda posguerra y a finales del siglo XX y a principios del XXI, él vislumbra que va a haber un gran movimiento cultural, grandes movimientos culturales y como ya los estaba viendo después de la segunda posguerra, después de la segunda guerra mundial, ante el desencanto de la modernidad y sobre todo del individualismo que la modernidad había traído, recordemos que una de las características justamente de la modernidad es que profesa el individualismo, la intromisión, la introspección, concentrarse mucho en el yo. Esto, en este contexto de la posguerra, comienza a ser crisis y los jóvenes principalmente buscan una nueva manera de relacionarse entre ellos. Esto lleva a que comiencen a agruparse, a que comiencen a relacionarse entre ellos, ya no de una manera utilitaria como lo había venido manejando la modernidad, sino simplemente estar sin hacer nada, simplemente estar de una manera pura socializando. Es curioso porque surge de una contradicción de la modernidad que nos habla justamente de un proceso de masificación, pero al mismo tiempo de un proceso en el que se empiezan a generar muchas culturas, muchos grupos, muchos movimientos y es esta contradicción la que va a dar origen a las tribus urbanas. Entonces, bueno, este concepto abordaba distintos aspectos de estos grupos y ahorita ya no se utiliza de la manera adecuada ni de la manera original que en un principio se formuló, actualmente se utiliza más de una manera peyorativa para designar a ciertos individuos que no comulgan con una cultura dominante, con lo que podríamos llamar como lo normal, la normalidad de la sociedad. Es un término que es polémico porque muchos individuos dentro de estas subculturas no se asumen como tales, no se asumen como miembros de una tribu urbana. Entonces, es un término que invita a la reflexión, que invita al debate y es justamente lo que venimos a hacer aquí. Los chicos van a hablarnos, a dar su punto de vista sobre este término. Las tribus urbanas son un grupo de personas con una misma ideología. Todas se identifican porque llevan algún grupo de vestimenta o concuerdan en algunos lugares en específico. Aunque el término de tribus urbanas no se refiere al 100% con la exactitud que identifica a las personas. Porque el mismo término es muy contradictorio. Tribus viene de un término más salvaje y urbano es un término más ciudadano, social. Las tribus urbanas, en sí, su término es mal utilizado. Porque las personas sí se juntan como tal. Pero el término correcto serían movimientos de cultura alternativa que proviene de la sociedad. Y en toda sociedad debe de haber una cultura y de ahí son sus derivados. Bueno, estos movimientos entonces vienen de una cultura, vienen de la cultura, de prácticas y nos hablan justamente de todas estas identidades que los jóvenes van adquiriendo. Nos hablan de todas estas identidades, de todas estas cosas en común. Como hay muchas tribus urbanas que como dijo Eric, sería quizás más correcto llamarles comunidades o grupos de cultura alternativa porque precisamente suponen eso, una opción, una alternativa ante la cultura dominante. Vamos a ver algunos ejemplos. Emma, por favor. Uno de los ejemplos de las culturas alternativas son los grunges. Los grunges, como dice su nombre, significa mugre. Los grunges tienden por no bañarse, odian bañarse, al momento de que quieren que se bañen se vuelven agresivos y empiezan a agredir a las personas. Los grunges son, es una subcultura. Los grunges tienden por vestirse con ropa negra, tienden por estar muy sucios, con ropa rasgada. Otro movimiento de cultura alternativa son los moots. Los moots son personas muy limpias, tienen por bañarse casi todos los días. Su ropa es muy limpia, tienen por no tener ninguna mancha, usan ropa de marca. Si no tienen ropa de marca, pues no se visten. Los moots tienen por tomar bebidas de marca. Bueno, esta cultura, los moots de la que nos habló Ema, hace referencia al consumismo, a ropa de marca, bebidas de marca y de los grunges, nos hablaba de la agresión. ¿Qué nos podría dar algún ejemplo de otra tribu u otro movimiento de cultura que también sea agresivo? ¿Cómo los raperos? Bueno, los raperos son, es un grupo de personas pertenecientes a la cultura del hip hop, del cual constan el breakdance, el MC, el graffiti y el DJ. El breakdance es un estilo de baile donde se hacen diferentes movimientos de cuerpo, con las manos, con las piernas y con la cabeza. El MC es la persona que recita las rimas en el rap, es decir, el vocalista. El graffiti es una forma de escritura o pintura. Es una forma de pintura o pintura de los raperos. Se expresa con aerosol o lápiz de grafito. El DJ es el que se carga de la música. Su vestimenta consta de pants, usan gorras, usan gorras planas y siempre usan cadenas. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de estas tribus urbanas, como se les llama normalmente. Vamos a conocer ahora una tribu urbana que surgió a mediados del siglo XX. La cultura es el heavy metal y se origina en Inglaterra a principios de los 70. Su vestimenta es ropa oscura, cabello largo y playeras con estampado de sus grupos favoritos, como Led Zeppelin. Tienen su ideología antimilitarista y anti-autoritaria. Bueno, nos habló de algo muy importante. Tienen una ideología. Cabe aclarar que por lo fugaz de algunos movimientos culturales, no todos alcanzan a desarrollar una ideología. No todos alcanzan a desarrollar esta ideología. Otro movimiento cultural que surgió a mediados del siglo XX y que fue evolucionando fueron los rockeros, del cual nos va a hablar Angélica. Bueno, pues los rockeros son personas que escuchan demasiado rock y pues normalmente visten de negro, con chaquetas de cuero. Y pues en sus playeras tienen el logotipo de sus bandas favoritas, como Guns N' Roses, ACDC o Ramones. Bueno, pues ellos son muy tranquilos a menos de que los molestes. Ellos no siguen reglas o normas puestas por la sociedad, por así decirlo. Los encuentras normalmente en los bares o billares. Bueno, muy bien. Algo que dijo Angélica, cabe aclararlo un poco más. Estos movimientos podrían subdividirse para clasificarlos dentro de movimientos subculturales y contraculturales. La diferencia básica sería que los contraculturales buscan por todos los medios que la sociedad cambie, modifique su forma de pensar para que concuerden con ellos. Como por ejemplo los hippies que en su momento fueron también eso, buscaban que todos adquirieran su conciencia, su forma de ver la vida. Entonces, bueno, vamos a hablar de otras tribus urbanas para ver la gran variedad que hay de las mismas. ¿Alguna tribu urbana o movimiento de cultura alternativa serían los góticos? Los góticos fueron por principios de los 90 y finales de los 80. Tienen rasgo de la tribu urbana de los heavies o heavy metal. Ellos se caracterizan también por no llevar normas con la sociedad. Siempre estaban muy en su ideología. Se caracterizaban por llevar vestimenta negra y también como playas de sus bandas favoritas como Black Sabbath o grupos de música muy pesada. Algunas de sus subculturas serían los darks. Los darks tienen rasgos solo en su vestimenta porque su ideología ya es mucho más diferente. Los darks son como más maquillados y tienden a llevar una ideología mucho más oscura. Ellos no se identifican con casi ningún otro tipo urbana. Muy bien. Julián, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, pues la verdad creo que es un movimiento muy razonado, debido a que esa cultura tiene demasiada razón en mi forma de pensar, desde mi punto de vista. ¿De qué tribus urbanas nos vas a hablar tú? Bueno, yo voy a hablar sobre los skinheads. Ellos básicamente tienen los mismos gustos que los mods, como había hablado mi compañera Eva. Ellos son jóvenes ingleses, les gusta usar demasiada ropa de marca. Son muy estrictos en ese aspecto. Ellos, su género musical favorito sería el blues, el jazz y el saúl. Ellos son muy posibles en el aspecto de las peleas. Otro género del que les voy a hablar serían las rastas. Ese no es tanto un género, es más un seguimiento musical, porque ellos se caracterizaron por el género reggae. Bueno, ellos se caracterizan debido a su corte, que son trenzas. Su género musical, como lo dije, es el reggae, es un género muy tranquilo, que siempre mantiene un ritmo. Bueno, como una opción al reggae, surgió el ska. ¿Quién nos puede hablar un poco del ska? El ska surgió en Jamaica en los años 60, como mezcla de varios estilos de la época. Suelen vestir con ropa de cuadros blancos y negros, chapas o tirantes. Y trajes elegantes. Son anarquistas, aunque aún no tienen una ideología predeterminada. Algunos son de corte anarquista, esto significa que no piensan en que debe haber una autoridad que dirija a un colectivo, a los colectivos, sino que deben ser ellos mismos quienes se autorregulen. Lael, por favor, háblanos de tus tribus urbanas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los fotologuers, que son personas que en el año del 2007 eran adictas a tomarse fotos y las subían al internet. Ellos lo tomaron como una rutina diaria, o sea, no podían hacer nada si no se tomaban fotos. Otra de las tribus urbanas de las que les voy a hablar son de los gamers. Los gamers son personas adictas a los videojuegos. Ellos no pueden vivir sin los videojuegos. Por decir, no pueden, no sé, esperar cinco minutos para ir al baño y porque siguen pegados al juego. Hay varios casos de personas que se quedan pegadas al juego de video y se olvidan de sus hijos o así, muchos casos. Otra de las ramas son los otakus. Los otakus son personas adictas a los animes. Los animes son caricaturas japonesas y normalmente estas personas van a, se podría decir que a las convenciones, así. Una de muchas caricaturas conocidas podría ser Pokémon, Naruto o Dragon Ball Z. Otra de las ramas de las que les pudo hablar son de los nerds. Los nerds son personas adictas a la educación. También no les importa a ellos cómo se ven. Pueden ser gordos, chaparros, blancos, morenos, pero a ellos no les importa. Lo único que les importa es estudiar. Les interesan mucho las materias de física, matemáticas, biología, física, ya les dije física. Y ya eso es todo, profesor. Muy bien, chicos, todo lo que están diciendo, pero ya también las escuelas que están conectadas en el chat están mandando sus comentarios y haciendo preguntas. Vamos a saludarlas, ¿qué les parece? Ok, adelante con el chat. Muchas gracias, Joey, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, tenemos aquí en las escuelas conectadas y voy a mencionar solamente algunas. A la técnica 100, la 53, la 92 y la siempre fiel Lulú de la técnica 78. Y aquí están haciendo algunas preguntas y comentarios. Primero, comentario. Lulú dice, felicidades a los chicos, se nota que sí estudiaron bien el tema. La técnica 92 dice, ¿por qué tanta rivalidad entre las diferentes tribus urbanas? Y también en relación a esto, preguntan, entonces, si tienen ideologías incompletas o influenciadas por alguien, ¿verdad? A ver, chicos, ¿sí hay rivalidad entre las tribus? ¿Sí? Pues, pues, a veces sí hay rivalidades como entre los otakus y los gamers, por ejemplo, como estaba hablando mi compañero a él, que tal vez puedas explicarnos como qué rivalidades hay. Bueno, pues, yo no, yo no creo que haya rivalidades porque comparten intereses mutuos, porque, por ejemplo, puede haber juegos de videos que sean de animes, como, no sé, juegos de pelas de Dragon Ball o de Pokémon. Entonces, yo no creo que haya ese choque entre culturas. Ok, gracias. Bueno, yo abordaría el tema de la pregunta que nos acaban de hacer, sobre que muchas culturas tienen diferencias entre ellos. La verdad, yo diría que, pues, sí tendría que haber alguna especie de diferencia, porque no todas las personas, como en este caso serían las personas que pertenecen a alguna tribu urbana, tienen la misma forma de pensar o el mismo gusto musical o la forma de vestirse. Porque, pues, cada quien tiene su estilo o cada quien se siente más apegada a lo que a él se le identifica más como persona. Bueno, yo diría que en las tribus que me tocaron, que fueron los Moods y los Grunches, hay muchas diferencias. Porque los Moods sí se bañan y son muy limpios. Y los Grunches, como dicen sus nombres, es mugre y les gusta la suciedad. Ellos prefieren estar sucios que bañarse. Aquí, fíjense, también hay estas contradicciones y hay para todos los gustos, colores, sabores y formas que pueden existir los diferentes estilos de vida. ¿Ustedes se consideran que pertenecen a alguna tribu? ¿Sí? Los gamers, de seguro. ¿A poco sí estás...? A ver, prestenle el micro, porfa. ¿También tú? ¿A cuál tú pertenecerías? Yo a los gamers y a los raperos. ¿Y a poco sí tienen esa obsesión por decir, no he acabado el juego, no he avanzado el nivel, ching, vamos a comer, no, no quiero comer, quiero jugar? Bueno, pues la verdad, hay varios tipos, pero no, yo no soy así. Y que, bueno, sí, tengo que hacer mis necesidades. Y pues, sí, no soy tan exagerado. Bueno, pues, yo sí, se podría decir que soy adictivo a los juegos de video, yo por decir, salió un juego y me voy a los foros para ver, no sé, cómo está el juego o algo así. ¿Y te has encontrado gente más obsesiva que tú? Sí. ¿Allí en los foros? Sí. A ver, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que te hayan contado? Ah, una experiencia no, pero mi amigo Julián también es gamer. ¿También tú, Julián? A ver, pasa en el micrófono a Julián. A ver, Julián. Bueno, pues no me considero tanto como gamer, pero sí soy fanático exactamente a un juego. Simplemente el gusto es lo que me lleva a jugarlo y a hacerme adicto a ser. ¿Ustedes creen que todos en la sociedad pertenecemos a alguna tribu urbana o que todavía hay gente que va por ahí por el mundo sin saber su personalidad? Bueno, pues yo en cierta forma sí me considero parte de alguna tribu urbana, pero haciendo un comentario a lo que usted dice de que toda persona tiene la necesidad de ser alguna tribu urbana, pues no sería tan forzoso porque si alguien no quiere hacer lo que los demás hacen, sería algo más como individualista porque no todos tendrían que estar obligados forzosamente a pertenecer a una tribu urbana. Nadie, bueno, debe de haber alguien que no tenga los mismos puntos de vista que todas las demás personas. Claro. A ver, ya nos queda poco tiempo. ¿Qué consejo le dirían a los chavos de su edad que están descubriendo estas, se les puede llamar familias? O estos grupos. Sería como más grupos. Grupos. A ver. Yo les llamaría más que nada como una comunidad. Estas comunidades, exactamente, vamos a dejarlas como comunidades. ¿Qué consejo le dirían a los chavos, a los jóvenes como ustedes, que bueno, están descubriendo, les digo, estas comunidades? Ustedes que ya están, a ver. Pues que primero se informaran bien sobre eso y pues que no se pasaran de lo normal. Bueno, creo que, como dijo mi compañero, creo que sería más como actualizarse en ese aspecto de el saber por qué gustan ser ese género. Pero más que nada yo creo que sería su decisión y no por la sociedad, porque muchos escogen uno de, wow, soy esto para que mis amigos me acepten, ¿no? Al contrario, por lo que a ustedes les gusta, creo que por eso deberían de escoger uno exacto y pues creo que ese sería mi consejo. Yo como consejo les diría que, pues sí, como dijo mi compañero Julián, que no se fueran por moda a algo o por pertenecer a algún grupo. Si ustedes se sienten identificados a una tribu, a un grupo de personas, pues les recomendaría que ese sería el que se acercaran o al que inclusive pertenecesen. Muy bien, muy bien, chicos, ¿todavía tenemos más comentarios de chat? Ah, ah, ok, ok, sí, ya. Ya nos saludaron ahora las escuelas, hace un momento, ahora les toca saludar a ustedes a las escuelas y a alguien que le quieran mandar saludos, chicos. Yo. Ok, aquí, presen el micro, porfa. Saludos a mi mamá. Y a mi abuelita. Muy bien, ¿quién más quiere mandar saludos? Aprovechense ahorita porque están... Pues yo quisiera mandar un saludo a mi anterior escuela, a 169 Martín V. González, que la verdad no sabría si me están escuchando, pero un saludo. Yo también quisiera mandarle un saludo a mi anterior escuela, la 234 Diurna, José Mancicidor, y no sé si me esté escuchando. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes? ¿No? ¿Otro? Pásen el micro, pasen el micro otra vez. Y también un saludo a mis amigos de la Ignacio Zaragoza, que no sé si también me estén escuchando. Pero lo van a ver por internet. O sea, ustedes no se preocupen, el programa se va a descargar, queda grabado en la página, y se va a descargar las veces que ustedes quieran. Gracias. Un saludo a toda la comunidad gamer hispanohablante. ¿Listos? Bueno, chicos, maestro, pues le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Chicos del colegio Jean Piaget, muchas gracias, muchas gracias. Y por enseñarnos todo de este tema tan intenso e interesante. Yo me despido, soy Joé Armenta. No se despeguen porque todavía tenemos el programa. ¡Uy, muchos programas! ¿Quieres un consejo técnico? De Jifa. Que viene con los concursos. Ya saben que esto es muy interesante. Cuéntamelo en corto, en relato y de todos los planes que también ya están haciendo para el próximo año y para este cierre de año. Así que va a estar interesante. No se despeguen. Un beso y estamos en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo. ¡Hasta luego! ¡Espírense! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!